Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy aquí hoy para complacer a Marta Heredia y su esposo José Luis Cervantes con este tema. Espero les guste, es un himno al amor y para todos los que les guste. Gracias por estar aquí conmigo. Y pues el mariachi no quería, no quiere, no quiere el mariachi, pero ahí está. Y nos vamos sin micrófono, vamos a ver cómo está. No puedo verte triste porque me mata. Tu carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tú derramas. Que se llena de angustia, mi corazón. Yo sufro lo indecible de tu entristección. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer. Todo el llanto que brote de tu tristeza. Y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. No quiero que la duda te haga llorar. No quiero que la duda te haga llorar. Si tú mueres primero, yo te prometo. que escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón gracias por estar aquí, hasta la próxima